Hola, Irán ha pedido un embargo petrolero completo inmediato a Israel por el bombardeo de la Franja de Gaza, un país que además no produce nada de petróleo y que depende de Estados Unidos y de Azerbaiyán para que llegue al Mediterráneo y así suministrarse. Por eso el Estrecho de Hormuz es clave, un estrecho que no ha podido controlar un Estados Unidos y que sigue poniendo en tensión al mercado petrolero. Hoy vamos a hablar de las posturas de los países petroleros en Oriente Medio y el impacto que podría tener esta medida. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos revisar algunos datos graficados en nuestro mapa para poder entender lo que está pasando. Hormuz, punto clave del comercio energético en el planeta. Lo ubicamos en el mapa. Este es el Estrecho de Hormuz, que es un punto clave para el comercio energético mundial. Está ubicado entre Oman e Irán. Conecta el paso marítimo de países del Golfo, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Sigue siendo el punto más angosto es el canal que separa a Oman de Irán por tan solo 33 kilómetros y su anchura es de 95 kilómetros. Este es un espacio marítimo tan estratégico de 295 kilómetros de longitud. Por allí transita un tercio del petróleo mundial. Hablamos de ese 40 por ciento del crudo. Estamos también hablando de 20 millones de barriles diarios que salen por ese tránsito. Más datos para sumar. Aquí lo vemos. Por tanto, el Estrecho de Hormuz se registra como el paso más importante para la producción petrolera. Está integrado por países del OPEP como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y también Kuwait identificados allí. Qatar, además, que se convierte en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Está enviado toda su producción de gas natural licuado a través de este estrecho. Sus aguas conecta a los productores de petróleo de Oriente Medio con los mercados claves. Ahí lo ven graficado en colores. Hacia Pacífico, Europa y América del Norte. Además, un dato importante aquí. Qatar planea aumentar su capacidad de producción de GNL en un 64 por ciento para el año 2027. Y los países que hemos reseñado que forman parte del OPEP también integran muchos de ellos la Organización de Cooperación Islámica. ¿Qué sucede, sin embargo, en este punto clave ante la amenaza de Estados Unidos? Sí. Washington siempre ha tenido en la mira a este estrecho, el de Hormuz, que no ha podido controlar y quiere implementar su política de vigilancia sin leyes para todos los que transiten por allí y cobrar, además, su cuota de la producción petrolera, alimentando la piratería en la zona con la complacencia también de compañías navieras. Lo vemos graficado allí con los barcos, a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Hoy en día se encuentra el país de Oriente Medio como una de las potencias globales energéticas aprobadas para ingresar al grupo de los BRICS, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose también este trecho de Hormuz en una de las zonas más apetecibles a la hegemonía estadounidense y a su política guerrerista. Recordemos que ya en el mar Mediterráneo, Estados Unidos ha colocado dos portaaviones con propulsión nuclear, apuntando a quién? La gran pregunta también hoy sobre el mapa. De esto y más, vamos a conversar con nuestros invitados. Iniciando desde España, nos acompaña en directo el periodista Daniel Seixo. Hola, Daniel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Y te pregunto desde ya este anuncio que marca justamente Irán del embargo total del petróleo que va hacia Israel. ¿Qué impacto podría tener? Buen día. Bien, tenemos que tener en cuenta que por el estrecho Hormuz pasa entre una quinta parte y un tercio del petróleo del mundo. Esto nos pone encima de la mesa la perspectiva de que una decisión de bloquear este paso sería realmente una tendría una implicación muy importante para la economía mundial. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si Irán está planteando un cierre total del estrecho o está planteando un bloqueo contra Israel y también qué implicaciones tendría cualquiera de estas dos opciones. Probablemente cualquiera de ellas aumentaría la inestabilidad de la zona y eso haría que aumentara el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Quiénes serían los principales afectados? Sin lugar a dudas, la principal afectada sería de nuevo Europa. Una Europa que le dio la espalda al petróleo y al gas ruso por mandato de Estados Unidos y que ahora ve como una de las vías alternativas se puede complicar a raíz del genocidio cometido por el ente sionista contra Gaza y la respuesta de socios de Palestina como Irán. También tendría un impacto significativo para China, pero bien, el gigante asiático podría diversificar en cierta medida la dependencia que tendría de este estrecho, tiene una alianza cada vez mayor con Rusia y por tanto podría buscar alternativas y también tendría obviamente un impacto directo para el principal afectado por esto que sería el ente sionista. Tenemos que recordar que Israel no produce petróleo, tiene que importarlo totalmente cerca de 230.000 barriles diarios y que uno de sus socios principales, Estados Unidos, a día de hoy tiene sus reservas bajo mínimos a raíz de la guerra en Ucrania. Esto nos pone en una tisitura realmente complicada para Washington y para Tel Aviv especialmente. Cualquier decisión que topara Irán en el sentido de bloquear el estrecho de Hormuz no solo movería el tablero de la región sino que a nivel mundial alteraría los equilibrios económicos. Esto tiene una especial incidencia cuando vemos un mundo cada vez más estable, una Europa cada vez con mayores problemas para mantener el nivel de vida de su clase trabajadora pero también el reparto de las tasas de ganancia de su burguesía y un Estados Unidos como que ve que poco a poco pierde primacía ante otros gigantes como pueden ser Rusia y China. Parece que cualquier decisión en este sentido viene a englobarse dentro de un tablero general en el que el imperialismo cada vez ve más amenazados sus intereses. Tenemos que estar muy atento a las decisiones que se tomen en los próximos días y especialmente atender a si esto va a ser un bloqueo únicamente contra Israel o una parálisis total del flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, lo que podría provocar un terremoto a nivel global. Vamos a sumar en este análisis al investigador que nos acompaña desde Argentina, Gabriel Merino. Gabriel, ¿será necesario un cierre de este estrecho de Hormuz por parte de Irán o tan solo pesará la decisión de una Arabia Saudita que también en su mayoría, hablamos políticamente, está en contra del sionismo, lo ha marcado abiertamente por lo que sucede en Palestina y también ha decidido no restablecer relaciones con Israel. Esto tendrá un peso geopolítico también. ¿Qué opinas? ¿Qué tal, Paola? Sí, tres, cuatro cosas que me parecen importantes para destacar. En primer lugar, que justamente este estrecho de Hormuz, como se señaló ya, era un blanco fundamental, un objetivo fundamental o el control del Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, que tuvo, digamos, la guerra de Irak y la guerra híbrida contra Irán, tenía como objetivos, tenía como esos objetivos fundamentales, incluso la intervención en Medio Oriente en general, pero que hoy vemos un mapa del poder completamente distinto. Y que justamente tenía que ver controlar el estrecho de Hormuz, controlar el Golfo Pérsico, como una gran área petrolera mundial, para a su vez controlar el abastecimiento, tanto de Asia-Pacífico, demandante de petróleo, como de Europa. Entonces, esto ha cambiado y eso quiere decir que hay jugadores fuertes en Oriente Medio, particularmente Irán, Arabia Saudita y otros, como también Qatar, que tienen un rol central en la producción del petróleo mundial. En segundo lugar, marcar que creo que lo que señala Irán, y lo que me parece que se está señalando surreptizamente es ponerlos en un escenario tipo 1973, la famosa crisis del petróleo en el marco de la guerra de Yom Kippur, y es una amenaza, de embargo, me parece, a Israel y a aliados, o a aquellos que sostienen la posición de Israel, si Israel decide avanzar con la invasión en Gaza. Me parece que está ahí puesta la advertencia sobre la mesa. Tiene que interpretar que es, más que paralizar el Estrecho Ormus en general, que podría golpear a otros jugadores, sí, obviamente, utilizar ese poder, pero sobre todo en el marco de una articulación, la conferencia islámica entre países productores de la región, pero también teniendo en cuenta las coordinaciones que hay en torno a la UP+, es decir, los países productores de petróleo más Rusia, advertir con un problema, con embargo, a Israel y aliados, Israel que apoyen la invasión directa de la franja de Gaza como parte de la escalada. Me parece que eso también es fundamental. Y la tercera cuestión fundamental es la contradicción que se encuentra a Estados Unidos, que no solo ve disminuido su influencia y su poder en Oriente Medio, sino que tiene la dificultad de tener que optar y que justamente quedar muy aliado a Israel y a la ofensiva de Netanyahu, sobre el pueblo palestino, y en este sentido seguir o profundizar la pérdida de aliados fundamentales en Oriente Medio, particularmente Egipto, Arabia Saudita y otros, lo cual ya viene perdiendo. Tengamos en cuenta que el papel de China, acabamos de poner ante esa región, también ha recuperado influencia estratégica rusa en esa región, y que es justamente como se marcaba tanto Irán como Egipto y Arabia Saudita están por incorporarse al BRICS Plus o la ampliación de los BRICS, y que Irán y Arabia Saudita han recuperado sus vínculos diplomáticos auspiciados por China. Entonces me parece que también esto es muy difícil, es una contradicción muy fuerte que se le presenta a Estados Unidos, que por un lado sostiene como política fundamental al Estado de Israel como aliado clave del Medio Oriente, pero por otro lado eso lo enfrenta a un mundo islámico empoderado y a un Medio Oriente que está cambiando rápidamente su situación en el mapa del poder mundial. Importante subrayar lo que dicen nuestros invitados. Vamos a proponer a nuestros televidentes y también a ellos una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez nuestra escala nos lleva a visitar este portal web Oil Price, que está titulando Los mercados petroleros están subestimando el riesgo de una explosión en Oriente Medio. El cuerpo de la noticia revela que Irán ha advertido sobre acciones preventivas contra Israel si sigue adelante con una ofensiva terrestre. Y algunos expertos también en materias primas dicen que los mercados petroleros han subestimado este riesgo y que los precios del petróleo podrían dispararse si la situación mencionada de manera antelada se desarrolla. Los analistas también advierten que han señalado que estas medidas podrían generar además una reducción a mediano plazo de las exportaciones de petróleo iraní. A consecuencia dice que sería la más probable de los cambios en todo este panorama geopolítico. La respuesta de estos precios a la escalada de tensiones en Oriente Medio ha sido hasta ahora modesta. Sin embargo, es probable, y subrayamos este párrafo, que el asedio de Israel a Gaza provoque un cambio significativo en la política estadounidense hacia Irán debido a su abierto apoyo y respaldo al ala militar de resistencia palestina jamás. Ya volvemos. Y en nuestra foto otro dato también para el análisis. Vemos en imágenes, ahí los tienen, al ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, que ha mantenido este miércoles un encuentro con su homólogo iraní, Hussein Amir Abdulajian, en la que han reiterado el firme apoyo a Riyadh a la causa palestina. Así lo dicen, y abogan también por apoyar los esfuerzos para una paz integral y justa en la región. Esta reunión se ha desarrollado al margen de la Organización de Cooperación Islámica en la ciudad saudí de Jeddah, según ha detallado también el Ministerio de Relaciones de Arabia Saudí en su perfil oficial a través de la red social X. Esto genera, sin lugar a dudas, algo indispensable. Y le pregunto a Ian Seisho, ¿qué papel va a jugar esta organización islámica? Además, cuando ha marcado puntos claves en torno también a este mercado petrolero, ¿hay o no hay soberanía energética en medio de esta crisis que ya nos reseñabas? Teniendo en cuenta la pérdida de papel de Estados Unidos en la región, la organización tiene que apuntar a una mayor soberanía en la toma de decisiones. Ya no existe un árbitro mundial que sea capaz de descolgar el teléfono para que sus socios simplemente sigan las pautas que se marcan desde Washington. La relación entre Irán y Arabia Saudí tenemos que tener en cuenta que se establece después de una mediación de China sin que Israel o Estados Unidos tengan nada que decir en ese paso tan importante para la región. Teniendo esto en cuenta, tenemos que anticipar que todas las tomas de decisiones que se dan de aquí en adelante se dan sin estar presionados, sin una amenaza directa por parte del imperialismo. También los nuevos mercados, las nuevas oportunidades comerciales que se abren con los BRICS+, dan una oportunidad para que cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de cierre de mercado pueda ser suplido, se pueda diversificar, ahora negociar con otras potencias. Creo que la situación actualmente es ciertamente inestable. Tenemos que tener muy en cuenta que la causa palestina no es una causa menor para el mundo islámico, o es una causa que durante mucho tiempo ha estado postergada, pero que este último estallido de violencia hace que sea muy difícil regresar atrás, regresar a pactos que no solucionen nada. Y tanto Arabia Saudí como Irán tendrán que tener un papel más importante en la toma de decisiones que se den en el futuro para intentar solucionar y especialmente detener el genocidio que total impunidad está llevando a cabo el ente sionista contra Palestina. También tenemos que tener en cuenta que otros países como Azerbaiyán o Turquía juegan un papel clave a la hora del suministro de gas para Israel. Ese oleoducto de Bakud y Friis-Teyan, que también tuvo un papel muy importante en la guerra que Azerbaiyán llevó a cabo con Tanabor Makarabak, suministra gran parte del petróleo que necesita Israel. Ese tipo de alternativas también tendrán que tenerse en cuenta encima de la mesa, especialmente cuando vemos que otros oleoductos como el que tiene su paso por Irán, Irak y Siria podrían suponer una alternativa que respetaría mucho más la soberanía de los países y no estaría tan enmarcada en un plan meramente imperial para defender sus intereses regionales. A día de hoy lo que nos cabe esperar es ver cómo evolucionan los próximos pasos y especialmente ver si esas relaciones entre Irán y Árabe Saudí pueden marcar un nuevo eje de poder en la región, un nuevo eje de poder regional que deje de lado un Israel cada vez más acorralado y que está viendo cómo su socio Washington no tiene todas las cartas sobre la mesa para poder llevar a cabo dos frentes. El que está llevando a cabo mediante la OTAN en la guerra contra Rusia y ahora otro frente bélico en Oriente Medio y también la inestabilidad de la economía quizá podría hacer que se pusiera muy cuesta arriba la situación para Estados Unidos. Esto abre las puertas a que otros países puedan empezar a tomar decisiones más libremente sin tener miedo a las consecuencias que esto les pueda acarrear. También vemos cómo a día de hoy incluso Washington con esas reservas petroleras totalmente bajo mínimo se ha tenido que negociar de nuevo con países como Venezuela, levantar en cierta medida el embargo. En general creo que tenemos que englobar todo lo que pasa a nivel regional en este estrecho Hormuz también con el gran desafío que se está llevando a nivel global. No podemos quedarnos con el foco en una región sino ver todos estos movimientos en un tablero mucho más global. Por eso se enlazan todos los hechos geopolíticos y nada es casual en el planeta. Gabriel, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a propósito de esta última determinación que pone en vilo al mercado petrolero. Hussein Amir Abul Dajian dice los países islámicos deben expulsar inmediatamente a los embajadores y diplomáticos de Israel formar una comisión para investigar los crímenes y las autoridades israelíes. Dice allí imponer sanciones contra Israel incluso en el campo del suministro de petróleo. Subrayamos esta frase porque es fundamental hoy en el mapa. Gabriel, al conocerse esta determinación, el mercado petrolero había registrado un incremento hasta ayer del 2% en el precio del petróleo. Hay expertos que dicen que el barril de petróleo Brent podría registrar, inclusive si esta advertencia de Irán al bloqueo de petróleo a Israel se confirma, se da luz verde, podría llegar el precio del barril hasta 100 dólares. ¿Qué opinas? Bueno, Paola, puede ser un escenario. Yo veo que el mercado petrolero de Israel no es tan importante, porque son 230.000 barriles diarios de petróleo los que necesita Israel. Es importante, pero no es tan importante. No es algo que mueva la aguja en el mercado petrolero mundial de forma tan contundente. Lo que creo que hay por debajo, justamente, o se intenta una presión un poco más amplia, hablarle a otros actores, particularmente hablarle a Estados Unidos y a Europa, de qué implicancias puede tener el apoyo al gobierno Netanyahu en su avance contra Gaza y contra el pueblo palestino. Bueno, parece que ahí hay una clave central también. Él le está hablando a Turquía y a Azerbaiyán, digamos, como abastecedores de petróleo a Israel. Él, de alguna manera, le está diciendo, bueno, que también acompañen esas presiones, ya que Turquía además se pronunció fuertemente, o de forma bastante contundente, en contra de la política israelí sobre Gaza y Palestina. Entonces, me parece que ahí también hay una clave. Y después, la otra clave, creo que es fundamental, es reforzar esto de cómo está jugando la organización islámica, la organización de cooperación islámica, y esta nueva realidad en el mapa de Medio Oriente, con Israel y Arabia Saudita jugando en conjunto, que puede hacer que ese famoso cinturón de quiebra, como se piensa, el centro de Afro-Eurasia, o este centro que se llama Medio Oriente, como un lugar de disputa de poder, pueda ser, por el contrario, un lugar de paz y un nuevo actor central en este mundo multipolar. Me parece que eso es lo que estamos viendo como cambio, y eso es lo que está como trasfondo del renovado conflicto de Israel-Palestina. Sin lugar a dudas. Gabriel, además, el hecho de que podrían, de alguna manera, controlar la cantidad de producción de petróleo, porque si bien es cierto, son 300.000 barriles o 200.000 barriles, 232.000 en realidad, que necesita Israel cada día, y que ahora tan solo importa 112.000. Ha bajado su tendencia dentro de un aliado estratégico, como es Estados Unidos. La gran pregunta, también por qué. Y ello conlleva también el hecho de poder controlar, de alguna manera, el precio del petróleo. Mi pregunta iba enfocada a eso, si realmente esta escalada de tensión en Oriente Medio podría generar un incremento al barril Brent. Pero con esto también, no solamente se ve afectado el tema energético para un Israel, sino también el tema de seguridad, porque queda por fuera de ese paraguas que en algún momento pudo haberle brindado a Arabia Saudita. Sí, a ver, hay ya un cambio central que hubo, que es la coordinación de la OPEP+, o sea, la coordinación de Arabia Saudita y los países productor de petróleo, con Rusia. O sea, ese cambio fue contundente en el mercado petrolero mundial, incluso en pleno conflicto en Ucrania, cuando Washington presionaba a Arabia Saudita para que suba la producción de petróleo, y de esta manera baja el precio y afecte a Rusia, eso ya no sucedió. No solo eso, sino que Arabia Saudita coordinó con Rusia, coordinó con Moscú una baja de la producción para mantener los precios altos. Entonces ya ahí me parece que estamos viendo cambios muy acelerados. Esta carta se pone otra vez sobre la mesa en el conflicto. Y se pone sobre la mesa también este tema de que un posible acuerdo entre Arabia Saudita y Israel voló por los aires en este momento, o sea, no hay condiciones para ese acuerdo. Y no solo no hay condiciones para ese acuerdo, sino que creo que va a haber condiciones para una presión sobre el gobierno de Israel, sobre el tañajo, que ya tenía una crisis interna muy importante, va a haber una presión mucho más fuerte. Porque hasta incluso Estados Unidos no lo puede apoyar a fondo Israel en esta política, porque tiene mucho para perder en lo que significa en el mercado petróleo mundial de Estados Unidos y también en influencia del Medio Oriente. Ya vimos, hoy renuncia de un funcionario de Estados Unidos por el tema de la cuestión del conflicto y cómo esto impacta directamente el sistema político de Estados Unidos. Entonces es un escenario complejo. O sea, hay por un lado una cuestión del embargo puntual y lo que significa y cómo puede resolver Israel la importación de 232.000 barriles de petróleo diarios, pero por otro lado me parece que hay un juego más profundo que es una punta de iceberg y que tiene que ver con los cambios en el Medio Oriente, con problemas de Estados Unidos y Europa y la OTAN para sostener ese conflicto y con el cambio profundo que se dio en el mercado petrolero mundial y que lo vimos en los últimos tiempos. Estamos viendo. Y para poner la cereza sobre la torta, como dirían algunos, está el hecho de que por esta razón Biden en su viaje relámpago a Israel no ha sido recibido en Jordania. No hubo reunión debido a su postura de seguir justificando el asedio de un Israel hacia Palestina. Agradecer a Gabriel Merino y a Daniel Seixo por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa. Con esto vamos a revisar nuestra coordenada. Y en el mapa también compartimos otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y también impactan en el mundo. Nicola Jadua, desde Chile, nos va a comentar sobre el Premio Nobel de la Paz y su uso político. Te escuchamos. El actual Premio Nobel que se le da a esta mujer obviamente que lo que busca es una condena tácita al gobierno y al pueblo de Irán. Esto es un premio político, un premio mentiroso además porque el antecedente de esta persona es bastante tétrico, no es una blanca paloma. De modo que este es un premio Nobel absolutamente político que además lo que hace es desprestigiar los premios Nobel. La institución premio Nobel con este tipo de conductas que hace mucho rato ya se vienen dando. No nos olvidemos Obama, premio Nobel de la Paz. ¿Cuándo? Si son criminales compulsivos y le dan un premio Nobel de la Paz. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, obviamente lo que hacemos es pensar que el premio Nobel definitivamente se ha desprefilado y se ha convertido en una herramienta cínica de proporciones gigantescas, de desinformación, de descalificación, de agresión definitivamente, y en este caso a la República Islámica de Irán. Aquí lo que se busca es justamente descalificar a Irán porque hay una campaña internacional llevada a tratar de romper el interior, la unidad del pueblo de Irán con el gobierno y más aún con la estructura de la República Islámica. Es un sueño occidente que no tiene ningún asidero en la realidad, no lo van a lograr, pero sí causa problemas, causan daños, incluso han causado muerte con sus agresiones en el interior, utilizando elementos terroristas. Y dentro de esos elementos terroristas hay varios que han sido criminales, condenados, pero que sin embargo Occidente los convierte en blancas palomas víctimas. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, el premio Nobel dejó de ser una institución para convertirse en una herramienta al servicio del imperio, al servicio de sus secuaces, para combatir, descalificar y agredir a los pueblos del tercer mundo. Agradecer a Nicolás Adwa por comentarnos lo que implica y cómo se utiliza el premio Nobel como un arma política esta vez contra Irán cuando se otorga este premio Nobel 2023 a una supuesta activista de derechos humanos de 51 años en esa nación. Vamos nosotros a finalizar el programa y lo hacemos con nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato más relevante sobre el tema de hoy. Occidente mantiene esa contradicción en su política en Oriente Medio, un Estados Unidos que ha perdido influencia en esa región. Irán sigue siendo un potente frente estratégico contra Israel. Y Arabia Saudita tiene la llave para golpear la economía y también la seguridad de este gobierno sionista. El bloqueo del petróleo a Israel va a impactar, sin lugar a dudas, en la soberanía energética. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del MAPA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!